Buenos días. Han iniciado este trabajo de la Semana Corporativa, teniendo en cuenta que de una u otra manera ustedes dentro de la responsabilidad social se están insertando a la población de ICA. ¿Cómo está? Cuéntenos. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por venir. Efectivamente, hemos iniciado esta semana toda una difusión de los compromisos del Pacto Mundial, que son dirigidos por Naciones Unidas y a las cuales con tu base está suscrito. Esto tiene que ver con temas de derechos humanos, por un lado, como principio fundamental y rector de las personas, con medio ambiente, con el cumplimiento de estándares laborales y con políticas anticorrupción. ¿Cuáles son las ventajas de dar cumplimiento? Sí, las ventajas es que estas políticas que pueden sonar declarativas, ¿no es cierto?, y a las que creo que todo el mundo y toda la sociedad las comparte, lo interesante es ponerlas en práctica. Y lo que ha hecho con tu base y lo que hace esta semana nosotros es mostrar que efectivamente con tu base está comprometido con estos principios y que además dentro de sus políticas de responsabilidad social los tiene incorporados. Es muy importante que la población y nuestros stakeholders tomen conocimiento de ello y que vean reflejado este cumplimiento en las políticas corporativas que tiene Contugas. ¿Hasta el momento han logrado la expectativa en cuanto a la presencia de Contugas en la región? Sí, miren, hemos tenido hoy día, que me ha tocado la oportunidad de estar por acá, pues hemos tenido a los bomberos, hemos tenido colegios, ¿no? Hemos tenido a nuestros contratistas también, por ejemplo, que es un tema muy importante, porque ellos pues son la cara de Contugas frente a muchos de nuestros clientes, ¿no? Y es importante pues que ellos de alguna manera tengan un buen trato con el cliente, que además por exigencias nuestras tengan los mejores estándares laborales también para sus trabajadores, ¿no es cierto? Que pues estén alineados con la política anticorrupción que tiene la compañía, ¿no? Grupo Energía de Bogotá, por ejemplo, tiene una política anticorrupción que tenemos todos los funcionarios que suscribirla, tenemos un código de ética que además tiene esos componentes en cada uno de los colaboradores y por último existe un canal, ¿no es cierto?, que se llama canal ético donde cualquier persona que tenga una vinculación con Contugas y vea alguna afectación, ya sea laboral, si es un personal nuestro, ¿no es cierto?, o un contratista que sea objeto de alguna práctica vedada, ¿no es cierto?, o algún elemento de exigencia y corrupción puede hacer su denuncia por este canal y pasa a un proceso de investigación que lo agarra una firma externa, auditora, y lo procesa, ¿no es cierto?, dentro de las instancias que corresponden y los procedimientos que tiene Contugas. ¿Qué se viene después? Obviamente seguir fomentando esto, ¿no? Como ustedes saben, esto abarca múltiples funciones y esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa Millenials para los niños que les trae acceso a tecnología e información, tenemos todos los temas de narración de cuentos que son para los niños y fomentarles la lectura y por qué el gas natural trae mejores calidades de vida, tenemos Nutricontugas que va asociado a nuestros comedores populares, ¿no es cierto?, y donde las madres indiscutiblemente cumplen una labor fundamental en darle alimentación a la población y hoy día están haciendo uso de gas natural y queremos obviamente profundizar. Son 10 compromisos que se han cumplido hasta el momento. Se han cumplido los compromisos y no solamente porque están declarados ahí, sino que justamente ustedes pueden apreciar durante toda la visita que cada uno de los programas que tiene Contugas tiene un alineamiento con los principios del Pacto Mundial, ¿no? Y eso creo yo es lo importante, ¿no? Como ustedes y ustedes son los primeros y los mejores representantes de lo que pasa con Contugas, no solamente las cosas buenas que hacemos, porque si hay algo que no está bien, pues ustedes son los primeros en notificarnos, así como son los primeros en dar alerta a emergencias, también valoramos mucho, ¿no es cierto?, el hecho de que ustedes puedan, si recogen, ¿no es cierto?, algún tipo de denuncia por un mal comportamiento o un mal trato o una mala ejecución de una obra, ¿no es cierto?, que nos los hagan saber, ¿no? Y pues para nosotros el relacionamiento con ustedes como parte importante de la sociedad es fundamental y pues ahí también hemos hecho algunos programas con los periodistas que traen también en esta función como seres humanos y profesionales fortalecer nuestras capacidades, ¿no es cierto?, personales y profesionales y creo que es el valor que le puede dar Contugas a la sociedad, ¿no?, estamos súper comprometidos con ello, creemos que los principios a los cuales estamos suscritos...